Continuamos con más aquí en el programa y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, una progreseña y es un orgullo especialmente en el mundo de las mujeres también porque es una mujer que en medio de todo ha realizado y ha creado un recetario para una vida saludable. Ella es una nutricionista en servicio social y tenemos el agrado de entrevistarle aquí en el programa. Ella es la licenciada Susel Hawit, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días Lilian, mucho gusto. Gracias por la oportunidad de estar en este prestigioso canal Teleprogreso. Me siento como en casa, ¿verdad? Y esta es su casa, los progreseños tienen una casa que es Teleprogreso y háblenos un poco acerca de este proyecto tan precioso que usted tiene porque aparte de que está en servicio social ahora mismo, usted ya está creando y está también incentivando a todas las mujeres, a todas las mamás que tenemos niños a tener esa vida saludable que desde pequeños podemos incentivarlos a comer bien. Así es, muy contenta. Este es un recetario que lo hicimos en casa, desde nuestras recetas básicas, fáciles de hacer, ¿para qué? Para educar a las mamás que nos están viendo gratuitamente por vía Zoom. El 15 de agosto vamos a hacer una reunión. Si ustedes quieren participar, mamás que nos están viendo, están invitadas gratuitamente, como les explicaba, se les va a dar un recetario de 10 recetas saludables para sus hijos, para que ustedes también puedan probarlos, incluyendo los 5 grupos de alimentos que necesitamos, que son necesarios para la alimentación saludable, Lilian. Y hablábamos acerca de esos 5 grupos, ¿verdad? Si todas las mamás tuviéramos presente constantemente que esos 5 grupos son importantes, que los niños lo consuman, la vida fuera diferente. Y usted ha creado este recetario, coméntenos acerca de qué vamos a encontrar en el recetario, cómo usted guía a las lectoras para que puedan incentivarse también a comer saludable, ellas y sus hijos. Claro que sí. En el recetario ustedes van a conocer un poquito de mi historia, cómo fui un tiempo, tuve problemas de obesidad infantil, luego cuando estaba embarazada también sufrí obesidad. Y a raíz de la obesidad infantil que tuve de niña, ¿verdad? Ya cuando ya fui adulta, tuve problemas de hipertensión. Es por eso que estudié nutrición, para conocer y aprender, ¿verdad? Cómo debo de comer. Ahora mis hijos les estoy enseñando a comer saludable. Entonces en el recetario vamos a encontrar la historia, vamos a conocer cuáles son las consecuencias de una mala alimentación, cuáles serían las causas de la alimentación. Por ejemplo, el uso de las tablets, el sedentarismo, mucha televisión, la poca inactividad física en los niños. Como consecuencias vienen, por ejemplo, la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ya cuando es adulto, hipertensión. Todas esas enfermedades no transmisibles como enfermedades cardiovasculares que afectan a estos niños. El bullying en las escuelas, ¿por qué? Debido a la obesidad infantil. También vamos a encontrar los componentes, los alimentos, por ejemplo, cuáles son los macronutrientes, cuáles son los micronutrientes, por qué son tan necesarios para nuestros hijos, para nosotros. Y al final vienen 10 recetas y 10 recomendaciones para las mamás, para que puedan aprender a tener un estilo y una vida saludable para sus hijos. Susel, ¿cómo podemos tener acceso a este recetario? Pueden localizarme por vía WhatsApp, en mis redes sociales, me pueden inscribir y ahí se les va a enviar gratuitamente el enlace vía Zoom el 15 de agosto y ahí mismo al participar en la reunión vía Zoom se les va a hacer entrega el recetario por PDF para que puedan ustedes disfrutarlo y comer con sus hijos. Usted nos comentaba que esta experiencia de crear el recetario, usted primero la puso en práctica con sus hijos, ¿cuántos hijos tiene? Coméntenos un poco de las edades, también es interesante conocer porque muchas nos identificamos con usted. Así es, bueno, fue en casa, tengo cuatro hijos, tengo un hijo de 22 años, otra de 18, una muchacha, una de 7 años que es con la que he estado cuidándola y un bebé de año dos meses. Entonces, cada niño, cada muchacho come diferente, cada caloría, el requerimiento energético de cada niño es diferente. Entonces, ahí mismo sale la lonchera saludable, ¿cuántas calorías tiene que tener para ese niño de 3 a 4 años, de 5 a 6, de 7 a 12? Ustedes van a poder corroborar qué tipo de calorías, qué alimentos son necesarios para el tipo de edad. Ay, qué interesante, oígame, esto de verdad es muy importante y usted a charlas gratuitas por Zoom. Así es. A la gente que ahorita la llame o le escriba a través de WhatsApp, entonces vamos a hacer esta petición a usted que nos está viendo en este momento, ahí estará apareciendo en pantalla las redes sociales y el número telefónico para que le escriban a WhatsApp en este momento, a la nutricionista en servicio social, Susel Hawit, ella les va a compartir el recetario y también el link, porque el 15 de agosto viene esta... A las 8 de las 8. A las 8 de la noche, sí. Yo seré la primera en la fila para poder aprender más. Claro que sí. Nuestro propósito, Lilian, es educar a las mamás, claro, a los papás también, pero la mamá es la que está principalmente en casa, la que se encarga del supermercado. Si usted puede ver, el 80% son las mamás que están en el supermercado, en la bodega, en el centro, comprando la comidita, entonces va dirigido especialmente a la mamá. Pero si los papás quieren estar incluidos, con todo el gusto tienen las puertas abiertas. Vamos a hacer un tiempo y vamos a dar preguntas, respuestas para, si tienen alguna duda, vamos a estar a la orden el día 15 de agosto a las 8 de la noche. ¿Por qué a esta hora? Porque algunas mamás trabajamos, ¿verdad? Papás también, entonces es necesario que tengan ese tiempo, ya cuando los niños están en cama, acostaditos y no tengan ningún problema para poder acceder a la página. Susel, le felicito por este proyecto tan hermoso que nace desde el corazón de su familia, para ayudar a su familia y hoy en día usted quiere ayudar a más familias en Honduras. ¿A cuántos niños les vamos a cambiar la vida tratando también de comer saludable? A veces dice, y yo no sé a usted qué opina y me gustaría que nos diera un consejo. Dice las personas, cuando vamos al nutricionista o cuando queremos seguir un recetario, se gasta mucho más, pero si ponemos en la balanza, ¿cuánto gastamos en chucherías? Por ejemplo, ¿cuánto gastamos en comida en la calle? Por ejemplo, si hacemos un balance, creo que tendría que ser diferente. Claro, la medicina, Lilian, para una vida saludable es una buena alimentación, no es los medicamentos. Entonces, ¿dónde estamos generando más gastos? En enfermedades no transmisibles. En enfermedades no transmisibles. Ahí es donde estamos generando gastos en medicamentos, en visitas a médicos, a centros de salud. Entonces, ¿cómo quiere usted ahorrar? Ahorrando en la alimentación, comiendo saludable. Y no con la dieta, la dieta no significa es que usted va a restringir alimentos, no. Es comer saludable. Por ejemplo, evitar las grasas que no son buenas, evitar los dulces, el pan, algunas harinas que no son buenas. Pero tampoco es quitarle al niño de un solo los alimentos, ¿verdad? Sino que ir paulatinamente quitándole adicciones como el dulce, mucha televisión. Todas esas son adicciones. Tanto el juego, el play, el celular. Todas esas cosas se hablan en esta reunión, en este taller. Entonces, es por eso que es importante, mamás, que formen parte de ellos gratuitamente. Lo hago con mucho amor, con mucho cariño. ¿Por qué? Porque yo también soy mamá. Yo también luché con la obesidad. Sigo aprendiendo, sigo luchando para darle una mejor vida a mis hijos. ¿Cómo? Dándole una buena alimentación. Muy bien. Excelente. Y le felicito por esta gran iniciativa y este gran proyecto. Y el recetario, ya lo tengo en mis manos, si ustedes también lo quieren, pídanlo a través de WhatsApp, del número de Susel. Ahí está apareciendo en pantalla para que también se unan a este club de mujeres comiendo saludable y para nuestros hijos también. Así es, Lilian. Gracias por la oportunidad, por conocerla. Siempre linda, no solo por televisión, en persona. Gracias a Teleprogreso por esta gran oportunidad. Y a ustedes, mamás, las espero el 15 de agosto a las 8 de la noche. Muchísimas gracias, Susel. Ella es una hondureña destacada y una progreseña también cinco estrellas. Vamos a irnos con nuestros compañeros que tienen mucho más que contarnos. Adelante.